¿Qué significa esta final para mí? Solamente pienso en que podamos salir campeones. Es una institución que inspira y obliga a ser el mejor y entonces lo único que pienso es en ser el mejor. ¡Oh, Nacional! ¡Nacional! ¡Oh, Nacional! ¡Nacional! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Y la segunda, llevamos 91 entrenamientos, 21 semanas. El verbo hoy es hacer. Con eso tenemos para llegar allá y liquidar. Hacer muchachos. Hacer hoy. En esta noche declaro en el nombre de Jesús. Félico Nacional. Saldrá campeón en esta noche a las 10 de la noche. ¡Más, más, más. ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los detalles vamos a ganar el partido Detalles, detalles Esa es la circunstancia de ellos dos allá ¿Cuál es la mía? ¿Quién Medidoran se preocupa por las circunstancias del centro, de finalizar? ¿Pero cuál es mi rol en este momento? ¿Cuál es salir a ajustar? Tomar la marca, ir al centro Es decirle a uno, venga acá y toma y decir yo soy Esos son los detalles que van a marcar la diferencia en el pueblo Esos son los detalles ¡Gracias! 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 Viene Jefferson, pica la fiera, la fiera, la fiera, oh, gol de Nacional, gol, Robert Mejía, se prepara Robert para Nacional, aguanta Álvaro Montero, Mejía, viene Robert, arriba, qué golazo, gol, ahora va Mier, va Kevin Mier, arquero con arquero, se conocen, compañero de selección, va Kevin Mier, pierna derecha, amaga Kevin Mier, viene que, qué golazo, gol de Nacional. Ay Dios mío, viene que, lo atacó, lo atacó el arquero Kevin Mier, lo atacó el arquero Kevin Mier, atacada de Kevin Mier, señoras y señores, Sergio, Mosquera, le va a pegar Mosquera, le va a pegar Mosquera, Sergio, arriba, gol de Nacional, gol de Nacional. Erick Ramírez, pero hasta ahora todos los cobros han sido impecables, el más apretado fue el de Mejía. Va Erick, Erick Ramírez, pierna derecha, Erick, campeón nacional, campeón el verde, campeón nacional, campeón nacional de la Copa de Play. ¡Esto, la Cámara, Esto, la Cámara! Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!